El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despertó la polémica tras escribir en Twitter que sólo una cosa funcionará con Corea del Norte, sin aclarar si hablaba de una opción militar. Recordemos que la comunidad internacional sancionó económicamente a Norcorea por seguir con su programa nuclear. Enigmático mensaje del presidente Donald Trump en la red social Twitter. Durante 25 años con Corea del Norte nada ha servido, ni acuerdos ni grandes cantidades de dinero. Pero, lo siento, pero sólo una cosa funcionará. A la salida de la Casa Blanca los periodistas le preguntaron a qué se refería. Lo veréis muy pronto, les ha contestado, sin aclarar si está valorando algún tipo de acción militar. Hay indicios de que Pyongyang podría estar preparando el lanzamiento de otro misil coincidiendo con el aniversario de la fundación del Partido Comunista, que se reunió este sábado en sesión plenaria. En su discurso, Kim Jong-un valoró las armas nucleares como la mejor garantía para defender la soberanía de su país y presumió de que las sanciones de Occidente no hayan hecho mella en la economía norcoreana. También ha ascendido a su hermana, de 28 años, a miembro del Politburo, lo que evidencia hasta qué punto el régimen está bajo el control de la saga familiar que gobierna Corea del Norte desde 1948.